La sesión extraordinaria del ple, convocada por el día de hoy a las 9 horas. Señor secretario, punto número 1. Sí, señor presidente. La venía propuesta de la concejala delegada de urbanismo de cancelación del PAY y liquidación del contrato suscrito con el urbanizador receptor Plan Partial 1-1, Armanello. Señor Adamor. Per una cuestión de orden y abans de entrar en lo que es la cuestión y el punto de orden del día, demanar una votación separada para cada uno de los puntos que someten a la consideración del ple. Gracias. Així es falà, señor Omigorra. También, por una cuestión de orden, voldría presentar esmenes a este punto. Si fa el favor de dirigirse a la presidencia. Té còpies per a tots els grups. De esta presidència dona un resés de 10 minuts. Reanudamos el pleno y según el procedimiento administrativo procede la defensa de las enmiendas. Señor Omigorra, tiene usted la palabra. Moltes gràcies. Nosaltres simplement creiem que algunes d'estes esmenes clarifiquen el text presentat i d'altres poden enriquir-lo, com la possibilitat de reclamar d'anys i prejudicis a l'agenda urbanizador que hagi fet de cara a l'Ajuntament o instar a que el govern local estudie la posibilitat de la gestió directa en un futur del programa. Dar-me en ello i pensem que per això hem presentat aquestes esmenes i per això demanem el vot favorable a aquestes esmenes. Gràcies. La señora Caselles proponía una transaccional, alguna de las enmiendas presentadas por el señor Omigorra. Sí, correcto. Bueno, voy a hablar de todas ellas, voy a anunciar nuestro voto y sí que le quiero hacer una transaccional de su enmienda tercera, que es una enmienda de sustitución. Yo le hago una transaccional y lo que le solicitaría sería que mantuviésemos la redacción de la propuesta original incluyendo más los intereses legales que correspondan. Sí, acepten la transaccional. Bien, una vez llegados a ese punto, debate de las enmiendas, una vez las ha presentado el señor Omigorra, intervenciones para debatir las enmiendas después de la presentación de las mismas por el señor Omigorra. Sí. Simplement tornar a reincidir en que alguns punts com el que hem acceptat la transaccional aclarien el text referent a la part de la liquidació i alguna qüestió d'afegir agent urbanitzador, etc. Però sí que en algun punt sí que pensem que enriquia el text com és el que de demanar danys i prejudicis. Evidentment, els informes tècnics en algun moment deien que no es podia demanar danys i prejudicis perquè no s'havien realitzat obres en este país. Però sí que el mateix informe deia que encara que és molt complex estimar una xifra concreta sobre danys i prejudicis no és impossible. I per això, a la vista que encara no tenim aquest informe que en alguna junta del portaveus s'havia reclamat, sol·licitem que es faci aquest informe. I per una altra part, ja que com anem a cancel·lar i anaurar el programa, entenem que com n'hi ha dues possibilitats per gestionar aquest futur programa, que és la gestió directa i la gestió indirecta i la gestió indirecta, possiblement passe perquè Ortiz torni a recuperar el control d'este país, pensem que caldria instar al govern local a que estudiï la possibilitat que s'efectui este país o este programa, millor dit, per gestió directa. Gràcies. Señora Casellés. Bueno, respecto a les enmiendes, básicamente aceptamos algunas y otras no, i les vamos a explicar. El punto tercero, su primera enmienda que es sustituir el punto tercero, la redacción, básicamente es lo mismo que ya dice, tener concluido el expediente de la resolución de la condición de agente urbanizador y el expediente contradictorio, por lo cual, a favor. La segunda enmienda de edición, que sería añadir un nuevo punto, en el que, como usted muy bien ha explicado, solicita un nuevo informe, aquí vamos a votar en contra y le voy a explicar por qué. Usted ayer incluyó la enmienda por registro de entrada y se me dio traslado como concejala de urbanismo y de contratación, que estábamos hablando de la liquidación del contrato. Me puse en contacto con el jefe del departamento de contratación, el cual me informó verbalmente que el informe que él podría emitir respecto a esta solicitud es lo que ya se ha hablado en todas las juntas de portavoces, en las tres juntas de portavoces que hemos tenido y en la que se ha llegado en todas a la conclusión de que, a la vista de los informes técnicos, la indemnización y lo que le corresponde pagar al agente urbanizador es la cuantía por la que hoy se va a liquidar el contrato. No existen más daños y perjuicios, no existen más posibles valoraciones, así lo dijeron los técnicos municipales, que si hiciesen un nuevo informe básicamente ratificaría los anteriores, porque se trata de cuestiones subjetivas y que daños y perjuicios se tienen que valorar con daños reales y daños evaluables porque se han producido de verdad. Por lo tanto, a la vista de que el informe de contratación se nos informó ayer que iba a ser, como ya se ha adelantado siempre, en el sentido de que ya ha sido y que no hay más daños y perjuicios valorables, pues, por lo tanto, vamos a votar en contra de esta enmienda. A la tercera enmienda ya se ha incluido la transaccional y la cuarta enmienda de sustitución, dado que vamos a votar en contra la segunda enmienda y que simplemente incluiría el punto que no vamos a acordar, pues entendemos que también lo vamos a votar en contra y que lo dejamos tal cual está redactado originalmente. Y respecto a la última, de que se inste al Gobierno local al estudio de la gestión directa del futuro programa, por supuesto que vamos a votar a favor. De hecho, en las juntas de portavoces e incluso en el Consejo Asesor de Escena Urbana ya se dijo que por parte del equipo de Gobierno estábamos a favor de esa gestión directa y que, para tanto, habrá que proceder a la emisión de todos los informes correspondientes y, por lo tanto, vamos a votar a favor. Gracias. ¿Más intervenciones con relación a las enmiendas? Un receso de un minuto. Era una aclaración, pero como era con la Presidencia precisamente, entendía que lo mejor era hacer el receso. Entiende la Presidencia que no hay más intervenciones con relación a las enmiendas, por lo tanto, procede que las sometamos a votación. Vamos a votar. ¿Sí? Ah, sí, por supuesto. Hombre, claro, vamos a votarlas por separado. Si no, ¿cómo íbamos a hacer esto? Procede la votación de la primera enmienda, que es una enmienda de sustitución al punto tercero, presentada por el Grupo Compromís Los Verdes. ¿Votos a favor de la enmienda del punto tercero? Gracias. 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 ¿Votos en contra? Perdón. ¿Abstenciones? 15 votos a favor, 7 abstenciones y 3 votos en contra. 15. Procedemos a la votación de la segunda enmienda, una enmienda de adición en la que se propone añadir un nuevo punto señalado como cuarto. 15. Votos a favor de la segunda enmienda de adición. 16. Votos en contra. 16. Abstenciones. 2 votos a favor, 10 votos en contra y 13 abstenciones. Perdón, 10 votos a abstención y 13 votos en contra. 16. Procedemos ahora a la votación de la tercera enmienda, que en origen era una enmienda de sustitución sobre la que opera la transaccional aceptada por el ponente. Y, por lo tanto, votamos esa transaccional. La enmienda quedaría con el texto que contempla la propuesta de la ponente, más el arañido, más los intereses legales que correspondan. Eso es lo que sometemos a la votación. Votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Tres votos en contra, 21 votos a favor. Y llegados a la cuarta enmienda, esta presidencia propondría al ponente que la retirara, que decayera, en tanto en cuanto venía relacionada con el punto cuarto, o con la enmienda, mejor dicho, número dos, que no ha prosperado. Entiendo, señor Vigorra. Efectivamente, si no ha prosperado la adición, simplemente afegía esta enmienda, como no ha sido aceptada, la redacción quedaría igual que en el texto, por lo tanto, retiré esta enmienda. Muchas gracias. Y pasamos a la quinta enmienda, enmienda de adición, añadiendo un nuevo punto, instando al Gobierno local al estudio y la gestión directa del futuro programa urbanístico que se desarrolle en el PAI 1 barra 1 al Manello. Votos en contra, 25 votos en contra, 25 votos a favor. Bien decidido, decidido el texto que se va a someter a votación. Con posterioridad, se abre el debate sobre la propuesta. Turno de intervenciones, señora Caselles. Muchas gracias. Traemos hoy a la consideración del Pleno algo que creo que está esperando todo el pueblo de Benidorm y toda la ciudadanía. Traemos lo que es ya, esperemos, que el punto y final de un largo proceso, tanto judicial como administrativo, relacionado con la adjudicación de este programa de actuación integrada. El primer paso ya firme lo dimos con los miembros de la corporación aquí presentes el 30 de julio, por el que resolvíamos la condición de agente urbanizador y, consecuentemente, acordábamos también en el propio Pleno el inicio de la liquidación del contrato al liquidarse el mismo. Hemos tenido tres juntas de portavoces y quiero agradecer a todos los técnicos municipales que han estado presentes en las mismas y que han estado ingenieros, al arquitecto, al secretario general, por supuesto, al jefe del departamento de contratación y la asesora jurídica del departamento de urbanismo, dando luz, arrojando luz y arrojando claridad a un expediente muy confuso, muy largo y con muchísimos informes en el mismo. Creo que los informes que se han redactado para la liquidación del contrato por los técnicos municipales no han sido los que nos hubiesen gustado a los políticos y lo que nos hubiese gustado al pueblo de Benidorm. Pero los técnicos han sido muy claros, muy concisos y muy serios en la redacción de los mismos y lo que han dejado claro es que para pedir daños y perjuicios hay que tener daños y perjuicios efectivos, reales y evaluables. Aquí, a la vista de los informes técnicos y a la vista de los técnicos, no se han producido tales, sino que la valoración que arroja es desestimar íntegramente la liquidación efectuada por el agente urbanizador respecto a sus gastos y a sus daños y perjuicios, que ascendía a 1.787.000 euros. Aquí los técnicos también han sido muy tajantes y muy claros y han dicho que hay que desestimarla íntegramente porque la partida más importante, que era la de los honorarios técnicos de la redacción de los proyectos, pues son a riesgo y ventura del agente urbanizador, puesto que no va a haber un enriquecimiento injusto ni por parte del ayuntamiento ni por parte de un tercero, caso de que se volviese a licitar este programa, dado que hoy también traemos al pleno de la corporación la anulación de esa programación, la cancelación de esa programación y, por tanto, esos estudios, esos informes y esos proyectos van a decaer por sí mismos. Y, además, teniendo en cuenta la fecha de redacción de los mismos, que estamos hablando del año 2000, y la fecha en la que nos encontramos ahora mismo, los mismos serían inservibles, dado que tanto la normativa técnica como muchísima legislación ha variado. Así pues, lo que solicito el voto favorable de todos los miembros de la corporación y que, además, entiendo que tenemos que ser responsables y consecuentes, hemos llegado ya al final y tenemos ahora mismo una sentencia que ejecutar, que cumplir y que, por lo tanto, tenemos que enviar al TSJ y que conlleva esa anulación de la programación. Por lo tanto, lo primero que solicito es esa anulación del programa, teniendo en cuenta que los aspectos urbanísticos, sociales, económicos y ambientales han cambiado y que, entre otras cosas, la anulación parcial del PAI con la eliminación de esa carga complementaria que no se podía imputar a los propietarios y que el agente urbanizador dijo que él no asumía, pues pedimos esa anulación. Consecuentemente, acordamos la cancelación del programa aprobado y la extinción del mismo y, por tanto, la revocación del acuerdo del Pleno Municipal de 29 de octubre de 2002. Y lo siguiente, damos cabida íntegramente a la enmienda presentada por el Grupo Compromís Los Verdes y tenemos por concluido el expediente de la resolución de la condición de urbanizador otorgada a Enrique Ortiz e Hijos, contratista de obras y que, por lo tanto, desestimamos la liquidación presentada por importe de 1.786.648,20 euros y, bueno, pues, por un lado, no está suficientemente justificada ni motivada cada una de las cantidades y conceptos por los que se reclama la indemnización. Como complemento del anterior acuerdo, aprobar la liquidación por indemnizaciones con cargo al urbanizador por importe total de 107.930,16 euros esto corresponde a unas obras, unas operaciones de mantenimiento del sector y también a unas obras de inversión del desarrollo de infraestructuras previstas en el ámbito de las obras de urbanización y que, por lo tanto, arrojan esa cantidad más los intereses legales que correspondan, que es lo que hemos incluido hoy con la transaccional conforme al acuerdo, conforme a esto, mantener la retención de la fianza constituida por el urbanizador a la firma del convenio urbanístico por importe de 2.538.697 euros hasta la liquidación definitiva de las indemnizaciones acordadas en los apartados tercero y cuarto es decir, en la que desestimamos su valoración y nosotros hacemos una valoración de 107.930,16 más los intereses legales que corresponden y luego ya es la publicación en el diario oficial, así como dar cuenta al registro de programas de la consellería delegar en el alcalde la firma de cuantos documentos sean necesarios para ejecutar y llevar a término estos acuerdos plenarios a acreditar ante el TSJ y, por supuesto, estimar, como ya hemos dicho, la enmienda presentada por Compromís Los Verdes de que se inicien todos los estudios para la gestión directa de este sector aquí, por supuesto, que vamos a votar a favor, lo hemos dicho, tanto en el Consejo Asesor de Escena Urbana como en las juntas de portavoces ya se dijo que por el equipo de gobierno se quería esta gestión directa y poco más que decir, como ya he dicho, esperemos que este sea el final de un largo proceso administrativo y judicial se ha judicializado en distintos contenciosos administrativos este sector y por mucho más que queramos decir, esta propuesta solo tiene un fin y es el interés general y la defensa absoluta de la ciudad de Benidorm y, por supuesto, de los propietarios afectados en este sector que han visto durante mucho tiempo como ese suelo ha estado paralizado como ya digo, por cuestiones judiciales a la vista de lo anterior, solicitar el voto favorable de todos los miembros de la corporación a cada una de las propuestas sometidas a la consideración del Pleno y que por fin podamos decir que Armanello es un punto y final porque a partir de hoy empezaremos de cero. Gracias ¿Más intervenciones? Señor Martínez Muchas gracias, señor alcalde Entiendo que los puntos también se van a votar por separado de este acuerdo plenario por la solicitud que han efectuado previamente el Grupo Liberales y, bueno, en relación a este programa y a la anulación se ha hablado en el Pleno, ha hablado la portavoz de urbanismo del Partido Popular que este ha sido un proceso técnico, un proceso administrativo, un proceso judicial yo añadiría que también ha sido un proceso político un proceso político que se vincula directamente a lo que algunos grupos políticos de esta corporación hemos venido a definir como el epicentro de la chapuza urbanística del PP en Benidorm Más o menos ese transcurso de tiempo que ha mediado hasta aproximadamente el 2005 Por cierto, con muchos de los integrantes y fundamentalmente el alcalde en ese equipo de gobierno El Partido Popular, fundamentalmente, entre las cuestiones más equivocadas que hizo en materia de urbanismo fue traer a Enrique Ortiz a Benidorm Esa fue una de las cuestiones más equivocadas porque cuando se seleccionaba el programa la selección no era sólo económica había también un amplio margen de discrecionalidad para decidir a quién se quería de urbanizador del Paya Armanello o no y casualmente siempre se optaba por el mismo constructor que evidentemente, y visto los resultados no ha sido nada beneficioso para Benidorm Lo que creo que estamos todos de acuerdo es en anular el programa en cancelar este programa y en intentar de alguna manera que este constructor y su alargada sombra en Benidorm deje de estar ya presente porque en definitiva lo único que ha generado ha sido perjuicios para la ciudad y la verdad es que la situación política actual tiene mucho que ver en cierta tranquilidad porque un gobierno de mayoría absoluta del Partido Popular trajo Ortiz a Benidorm y actualmente y afortunadamente un gobierno en minoría necesita de acuerdos con la oposición que somos en este caso 17 miembros y evidentemente vamos a estar muy vigilantes de que esos inmensos errores del pasado del Partido Popular no se vuelvan a reproducir al menos en esta legislatura yo creo que nos interesa a todos En relación a a la liquidación efectivamente a nadie nos parece bien la liquidación y al menos en el Partido Socialista nos vamos a distinguir del Partido Popular en una cosa que es en la responsabilidad a la hora de emitir nuestro voto en la responsabilidad que viene de la seguridad del trabajo que se estaba haciendo por el anterior equipo de gobierno y me voy a explicar hemos tenido que aguantar sistemáticamente y durante muchos años que el equipo de gobierno anterior le estaba perdonando 17 millones de euros a Enrique Ortiz y la verdad es que era una acusación muy dura cuando los técnicos tenían ya al parecer un posicionamiento claro ese punto de los 100.000 euros de liquidación desde el punto de vista moral es un punto que que merecía por parte del actual equipo de gobierno unas disculpas públicas se ha estado acusando por la oposición del Partido Popular muy duramente por el señor alcalde que en ese momento era portavoz de ese perdón de 17 millones de euros de que era una irresponsabilidad y ahora nos damos cuenta que los técnicos al parecer pues solo valoran la liquidación en 100.000 euros pero al final el interés general que yo creo que nos llevan a todos a intentar quitarnos de encima a Enrique Ortiz y a intentar que no se siga judicializando este asunto pues evidentemente implica que por lo menos no no estemos en en contra de que este constructor pueda dejar de participar del urbanismo de Benidorm por tanto el trabajo en general y la propuesta en general que es una propuesta que en buena medida viene de acuerdos de la anterior legislatura de esta y que hay que decirlo porque tampoco se ha comentado la junta de portavoces ha mejorado mucho desde la primera versión de la propuesta hasta la última versión que tenemos ahora encima de la mesa la junta de portavoces creo que ha hecho un trabajo muy bueno pudo ser mejor esta propuesta pudo ser mejor y pudo ser mejor precisamente en el tema de la liquidación de los 100.000 euros que se han presentado en este momento en cuanto a las reuniones que hemos tenido en junta de portavoces que creo que han sido acertadas creo que el equipo de gobierno y se lo tengo que decir ha tenido el acierto de tener esas reuniones pero ha tenido un error ha cometido un error antes de darnos cuenta de la liquidación a todos los grupos pues evidentemente el urbanizador ya tenía esos informes técnicos lo que ha imposibilitado que se pudiera seguir cualquier otra estrategia de daños y perjuicios o cualquier otra estrategia argumental en este punto concretamente de la exigencia de los 100.000 euros por tanto el grupo municipal socialista vamos a ser responsables fundamentalmente con la ciudad de Benidorm es obligación de todos pero fundamentalmente del equipo de gobierno actual de la ciudad de Benidorm intentar que la desvinculación de Enrique Ortiz con el Armanello sea ya definitiva intentar que este constructor no gestione de ninguna de las maneras ese nuevo programa cuando se haga y por tanto la opción de la gestión directa que ya se había hablado que es una propuesta que hoy ha formulado Compromís y que en las juntas de portavoces se había estado hablando es una propuesta interesante muy interesante que yo creo que deberíamos hacer pero que tiene un coste importante o puede tener un coste importante para las arcas municipales y que el equipo de gobierno pues tiene que intentar aplicar el acuerdo plenario al que creo que vamos a votar todos a favor de esa gestión directa y y es algo que no solo va a valer el estudio sino también va a valer va a tener unas consecuencias presupuestarias que yo creo que igual todos debemos estar dispuestos a asumir para intentar evitar que quien pueda tener la mayoría en este sector pues pueda ejecutar esta obra por tanto el grupo municipal socialista vamos a ser hoy responsables pero nos hubiese gustado un perdón sincero que a veces viene bien de quien estaba en la oposición y acusaba de cosas que hoy mismo se ha dado cuenta o en estos días se ha dado cuenta de que no podía exigir muchas gracias señor Bernabéu simplemente para posicionar nuestro voto a favor de este punto porque creemos que en este en este sentido está todo más que dicho gracias señor Basent gracias bueno pese a que es un tema heredado evidentemente votaremos a favor a favor de la cancelación y a favor de la liquidación de este sinsentido que nos tenía bloqueados más de 13 años ahora bien y en contestación a la señora Lourdes Caselle le diré que estas reuniones aunque se han producido no han arrojado la luz que usted ha visto ¿de acuerdo? yo entiendo que después de estas tres reuniones nosotros no hemos entendido absolutamente nada lo debe entender usted pero ni nosotros ni el pueblo cuando le tengamos que explicar que en esta votación estamos echando a un señor que durante 13 años nos ha tenido paralizado un pay en el cual no se ha hecho absolutamente nada en el cual se ha acumulado suciedad y delincuencia y ahora se salga de rositas se vaya a su casa sin ningún tipo de indemnización y rezando para que no nos reclame un millón ochocientos mil euros que nos puede reclamar pero claro todo esto está basado en unos informes técnicos aquí los técnicos lo hacen todo lo firman lo entregan y todos acatamos pero nosotros no acatamos no acatamos porque no estamos de acuerdo con estos informes lo hemos dicho por activa y por pasiva en las tres reuniones que hemos tenido no estamos de acuerdo con estos informes técnicos de hecho en una de las juntas de portavoces yo entendí y creo que todos los que estamos aquí que se iba a hacer una valoración un borrador de valoración de estos daños y perjuicios cosa que no se ha hecho también desde nuestro grupo pedimos una valoración externa cosa que tampoco se ha hecho entonces no sé quién verá la luz pero aquí nosotros lo vemos todo muy a oscuras y el pueblo de Benidorm lo va a ver así porque no lo va a entender no va a entender cómo este señor viene aquí nos paraliza por las razones que tengan que ser y de repente se vaya sin absolutamente nada y con la espada de Amocles encima nuestra para ver si nos reclama encima un millón ochocientos mil euros porque este señor no va a pagar los diecisiete millones de euros a este señor le vamos a devolver la garantía de dos millones y medio de euros pero el ayuntamiento de Benidorm no es capaz de reclamar unos daños y perjuicios que bajo el punto de vista de los técnicos son subjetivos muy bien pueden ser subjetivos pero tienen que estar valorados yo no he visto ningún informe encima de mi mesa que valore de forma subjetiva estos daños y yo no lo entiendo y como yo no entiendo creo que nadie absolutamente nadie lo va a entender pero claro esto tiene un inicio tiene un inicio de una chapuza un convenio firmado en su día que está mal no fatal en el cual no se ha tenido en cuenta que este señor no iba a hacer esto y que no se le pudiesen pedir daños y perjuicios para la ciudad de Benidorm ¿me puede explicar usted cómo la ciudad de Benidorm no ha tenido estos daños y perjuicios cuando hemos tenido prácticamente vetada esta zona para pasar incluso con nuestros vehículos? cuando se ha montado ahí un supermercado de la droga en esta zona eso no son daños y perjuicios para la ciudad de Benidorm a lo mejor no se pueden valorar pero sí que son pero podemos valorar otras cosas teniendo en cuenta otros planes urbanísticos que se han desarrollado nosotros votaremos a favor votaremos a favor porque aunque vuelvo a decir esto es heredado de alguna manera vamos a ser responsables de terminar con la relación contractual con este señor ahora bien vuelvo a decir sin estar en absoluto de acuerdo con los informes técnicos que para mi gusto son totalmente incompletos y que el ayuntamiento de Benidorm no pueda presentar una relación de gastos justificados en concepto de daños y perjuicios se me cae la cara de vergüenza de pertenecer a este grupo de concejales que no somos capaces capaces de pedir para Benidorm por lo menos una indemnización por todos estos años de mala gestión vuelvo a repetir a favor pero la verdad es que personalmente no lo entiendo y creo que esto cuando lo traslademos a la ciudadanía Benidorm va a dejar también de entenderlo por mucha luz que algunos vean en este acuerdo yo creo que acabamos de quedarnos a escuras gracias señora Borro si buenos días muchas gracias decía la la concejala de urbanismo que espera que sea el fin desde este largo y complicado expediente desde el 2001 echando la vista atrás se viene hablando de Armanello del desarrollo de la de la milla de oro entonces que se nos prometía que así iba a ser que el desarrollo natural de nuestra ciudad mucho se ha escrito mucho se ha hablado sobre ello yo quiero y espero poder equivocarme pero no creo que sea el final de este proceso de este expediente de este procedimiento de este lastre y de esta amargura para la ciudad espero equivocarme pero efectivamente y como decía la señora Caselles tres juntas de portavoces hemos tenido con respecto a esta cuestión y hemos venido reclamando yo personalmente y otros de los grupos hemos venido reclamando en todas y cada una de ellas que hubiera un compromiso que hubiera un compromiso del agente urbanizador que hubiera una renuncia expresa a ejercer acciones legales y judiciales contra este ayuntamiento como consecuencia de esta aprobación nunca llegó nunca se nos dijo nada incluso por algún técnico y también por algún político si se nos avanzó o se dejó caer que habían avanzado que por supuesto que acudirían a todas las vías que estén a su lado todas las vías posibles y en este caso dejando incluso transcurrir el plazo para presentar el recurso administrativo e irse directamente a la vía contenciosa que eso también se lo habían trasladado con lo cual quiero equivocarme y espero que este sí realmente sea el fin pero realmente viendo lo mucho que ha llovido sobre esta cuestión pues difícilmente uno puede creer que el urbanizador en estos momentos se quede cruzado de brazos con tantos intereses con tantas titularidades y con tantos derechos que al parecer tiene y no obligaciones según la propuesta del gobierno tiene con respecto a esta ciudad sí quiero hacer hacer memoria en este caso y memoria de lo más reciente no me remonto ni al 2001 ni al 2002 ni al 2010 sí a julio del 2012 cuando sí tenemos ya entonces la propuesta del entonces concejal de urbanismo Juan Ángel Ferrer en la cual sí pide ya ejecución de las sentencias en aquel momento ya firmes contra el acuerdo de aprobación definitiva a partir de ahí y como consecuencia de aquella aclaración de la sentencia que todos recordaremos en la cual el tribunal nos dice al ayuntamiento que el señor Ortiz sigue siendo el urbanizador pero que el PAI y el plan parcial hay que anularlo a partir de ahí empieza a complicarse todo si cabe un poquito más el urbanismo la gestión y la planificación no vale hay que anularla pero el señor Ortiz sigue siendo el urbanizador y nos encontramos con un auto judicial del 8 de enero del 26 de marzo del 9 de mayo del 2013 y nos encontramos con propuestas con propuestas que se traen a pleno que yo he llegado a contar hasta 8 plenos sobre esta espinosa cuestión desde el 2012 hasta el presente y nos encontramos como también ha señalado el señor Martínez y como también le trasladamos ambos en la junta de portavoces con todo lo que se ha venido diciendo durante este tiempo con esos brillantes titulares de prensa que eran fruto de las declaraciones de las declaraciones malintencionadas de las declaraciones cargadas de toda la demagogia posible de esas cargas de profundidad que el señor Pérez principalmente le gustaba trasladar a la opinión pública y que en la propia junta de portavoces reconoció que era el papel que tenía que jugar que era la oposición que tenía que ejercer hacer daño a la ciudad lo dije muchas veces y lo repito entonces era cuanto peor para el gobierno mejor para la oposición ahí están la oposición dice que Benidorm pierde 18 millones con el nuevo hermanillo reconocido incluso que era el papelón que tenía que hacer la oposición el papelón que tenía que hacer el actual alcalde de la ciudad esa irresponsabilidad manifiesta que le ha acompañado en toda esta cuestión y en tantas otras señor Pérez ese era el papelón a partir de ahí cada uno ha llegado a colocarse en el sitio que debe estar y sobre todo se ha demostrado que aquellas palabras eran palabras huecas palabras vacías íbamos a perdonar a Enrique Ortiz 18 millones íbamos a perdonarlos y ahora resulta señor Pérez que tras esas diferentes aprobaciones y recuerdo desde el 30 de junio del 2014 que se iniciaron los trámites para resolver la condición de agente urbanizador y que usted entonces al que presentaba al señor Iborra Vicente Juan Iborra concejal de urbanismo le presentaba una enmienda con respecto a esta cuestión tal vez es que lo que pretendía en su foro interno era que el señor Ortiz continuara posteriormente llegó a aquel pleno del 31 de marzo para instar al Consejo Jurídico Consultivo que emitiera su informe su dictamen y así lo hizo desde entonces el gobierno ha sido diligente ha actuado como un funcionario ha dado cumplido trámite a lo que ha sido el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo pero llegamos a este momento cuando al gobierno sobre esta cuestión le corresponde actuar y tiene que tomar decisiones y determinaciones nos encontramos con una liquidación que desde Liberales de Unido bajo ningún concepto vamos a apoyar me parece realmente bochornoso me parece vergonzoso no solamente que en la primera junta de portavoces se nos diga que tenemos que pagarle al señor Ortiz 3.000 euros al revés perdón como voy a pensar yo que tenemos que pagarle 3.000 euros que nos pague el 3.000 euros todavía peor señores todavía mucho peor 3.000 euros por esos años que lleva dando y ofreciendo ese planeamiento urbanístico la mejor imagen la mejor para la ciudad pregúntenle a los responsables de los campings de las inmediaciones a los vecinos que también los hay de las inmediaciones pregúntenles por esa imagen de inseguridad por esos reportajes en los medios principalmente británicos acerca de la inseguridad de la mala imagen de la ciudad recordaremos todos esos grandes titulares de los cerdos vietnamitan que campaban a sus anchas por Armanello se ha comentado antes como el menudeo es la práctica habitual en Armanello pero hay que hacerle hijo adoptivo hijo predilecto de la ciudad al señor Ortiz según las manifestaciones del propio alcalde en las juntas de portavoces ha sido el único que ha demolido las viviendas el único y le dije y están el resto de los portavoces presentes ahora solo faltaba que le hiciéramos hijo predilecto de la ciudad porque como lo ha hecho también como a pesar del dictamen del consejo jurídico consultivo que dice que es culpable nosotros no le pedimos nada porque no tenemos capacidad para pedir y hemos pasado de 3.000 euros en la primera junta de portavoces a 107.000 euros en la segunda vaya que fácil que rápido simplemente unas personas que no somos técnicos pero sabemos leer y que vemos los portavoces como así lo hicimos en la junta de en las diferentes juntas dijimos bueno si aquí se le puede imputar algo más ¿por qué no lo hacemos? y se hizo y se exigieron informes del departamento de turismo de la fundación turismo venidor en cuanto a la imagen sabemos que es difícil calcularlo pero aventurémonos que por el interés de la ciudad vale la pena de seguridad ciudadana y la policía de todas las actuaciones que han tenido que realizar en dicha zona de todos aquellos departamentos que algo tengan que decir como consecuencia de la falta de desarrollo de este país sabemos que han habido muchas sentencias sabemos que han habido terceros que también han puesto y han defendido sus derechos en los tribunales pero lo que no es justo lo que no se merece esta ciudad es venir aquí con esta papeleta con este papelón señor Pérez y que el único trabajo que usted como alcalde ha tenido que hacer con respecto a esta cuestión que el resto ha sido de mero trámite sea llevar a cabo una liquidación por la cual le pedimos lo que le pedimos la nada la nada señor Pérez y además con esa obsesión enfermiza que ha tenido tanto usted como la señora Caselles como el señor González de Zárate que en esta cuestión es el que manda que ha tenido por intentar que el Consejo de Estrena Urbana se pronunciara con el papelito en la mano y apuntando lo que decía cada uno de los personajes que ahí estábamos desde el ingeniero hasta los representantes de OSBE hasta los de AICO que no abrieron la boca porque había que utilizarlos así se lo expresa en aquel Consejo y así se lo digo no hace falta todos hemos expresado libremente y ya vendrá un pleno que lo exprese qué modelo de ordenación queremos se ha demostrado que no funciona sabemos lo que queremos para la ciudad ya nos pronunciaremos no utilicemos a nadie ni busquemos a nadie para encontrar ese argumento y esta salida realmente bochornoso y vergonzoso que en estos momentos nos encontremos con esta liquidación que no hayamos sido capaces de pedir al Departamento de Hacienda a los dos Tesorería e Intervención informes acerca de estos a mí me causa bochorno también leer el informe del Departamento de Intervención el de las cuentas el de los dineros que nada tiene que decir sobre esta liquidación todo es perfecto porque el Ayuntamiento no paga nada y recibir no recibimos nada señor Amor ha superado el tiempo en 15 segundos sigue teniendo la palabra pero que lo sepa lleva 10 minutos y 30 segundos ningún portavoz ha consumido el tiempo ¿qué tiempo me corresponde señor alcalde? 10 minutos ¿es usted la que votó el reglamento orgánico me he pasado unos segundos y gracias por su generosidad que continúe que va por muy buen camino efectivamente cuando hablamos de cuentas cuando hablamos de ingresos cuando hablamos de dineros públicos pues a mí me gustaría que nos mojáramos todos en la liquidación de unos expedientes y de otros absolutamente en todos pero en este caso concreto como el Ayuntamiento no paga pues nada tengo que opinar ni nada tengo que decir a este respecto y por último con respecto a la moción que presenta el señor Vigorra de la gestión directa y que alguno más de los aquí aquí presentes y muchos ciudadanos de Benidorm proponen que así sea como se está haciendo en otros municipios como pueda ser el de Finestrat o alguno más ojalá pudiera ser así ojalá evitemos que personajes que han invadido nuestra comunidad y han dado la peor imagen de nuestra ciudad no por ellos solamente por ellos y por los políticos que han consentido y tolerado todas aquellas tropelías que han venido haciendo todos para evitar de esta forma que se gestione y que se pueda desarrollar urbanísticamente la ciudad que queremos pero lamentablemente sabemos cómo funciona esto sabemos de nuestros departamentos de los diferentes departamentos en este caso del de urbanismo de las dificultades que tienen muchos casos para poder desarrollar alguna acción en este caso alguna iniciativa urbanística como sea esta no obstante como ya se lo trasladamos en la junta de portavoces esperemos que ese estudio pueda dar un buen resultado y que se lleve la mejor gestión urbanística la mejor planificación y gestión urbanística para nuestra ciudad muchas gracias 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 señor amor ha excedido en su tiempo dos minutos y dieciocho segundos señor Vigorra gracias señor alcalde nosotros cumpliremos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y por eso votaremos a favor de eliminar el PAI y de eliminar el programa una vez eliminada la condición de agente urbanizador durante el ple del pasado mes de juliol también donaremos suporte a que se desestima la liquidación que demanaba el señor Ortiz de 1,7 milión de euros pero no estar suficientemente justificada según diuen los informes técnicos de la misma manera que estamos de acuerdo en demanar la indemnización que les han suposado que les han proposado los trabajos técnicos así como mantener la fianza hasta que se efectúa el pagamento cosa que ya deia que era posible el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo pero el mismo dictamen del Consejo Jurídico Consultivo deia que podria justificar-se reclamar a l'agente urbanizador danys i prejudicis com així hem demanat que es valori en una de les nostres esmenes i que s'incorporara a la liquidació si fora el cas esmena que ha sigut rebutjada tot i que així hem sentit que la proposta podria haver sigut millor o que ens banyem en millorar la proposta o que se reclama este informe que nosaltres hem sol·licitat que se reclama i que jo en la votació només he vist els dos vots a favor del nostre grup en este sentit si bé sobre estos danys i prejudicis com ha dit la regidora Dicenda si bé l'informe tècnic d'enginyeria deia que a priori no s'ha donat cap circumstància que poguera haver generat dany o prejudici a l'Ajuntament ja que no s'havia executat cap obra el mateix informe al final assenyalava que és molt complex estimar una xifra concreta del mateix sense entrar en consideracions tremendament subjectives és molt complex sí però no impossible i per això demanàvem i no hem sigut els únics en Junta de Portaveus que es fa o que es fera aquest estudi de possibles danys i prejudicis cap a l'Ajuntament i com també considerem que hem de pensar en el futur del sector i tot i que encara no sabem si el senyor Ortiz és propietari de més del 50% dels terrenys o si ho és de la majoria i que abria la possibilitat que liderar una agrupació de propietaris si es desenvolupa per gestió en directa hem sol·licitat i així s'ha aprovat també que el govern local estudie estudie la gestió directa del futur programa Opai i recalque estudie perquè evidentment no som uns inconscients i s'ha d'estudiar primer abans de reclamar una gestió directa i conforme els informes que vinguin veurem si és possible o no però s'ha d'estudiar perquè si bé en aquest procés el condemnat en aquest moment va ser l'Ajuntament de Benidorm no desitgem que el mateix agent urbanitzador al que se li ha llevat aquesta condició fa uns mesos en baix del dictament del Consell Jurídic Consultiu i que està imputat per diferents causes i que té diversos fronts oberts a Benidorm ara per ara com per posar en dubte la seva gestió no desitgem que torni a comandar el projecte d'Armanello si ho podem evitar per això agraïm en aquest sentit que s'hagi aprovat que s'estudia la gestió directa del PAI i veiem com ha quedat la votació evidentment lamentem que no se hagi incorporat la solicitud de reclamar d'anys i prejudicis cap a l'Ajuntament per part de l'agent urbanitzador però votarem a favor de la proposta plantellada gràcies d'anys europeu d'anys 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 explicat les coses tal i com ara es explicat amb els tècnics segurament el vot a lo millor hubies estat o les declaracions hubieses estat diferents primer punt segons aquí estan d'anys que els informes tècnics els informes tècnics i els informes tècnics miren voy a dir algo i saben vostès que és verda els que estaven a la Juntada de portavoces el tècnico municipal el ingeniero a partir del cual se ha hecho la valoración de los 107.000 euros que le estamos reclamando que le vamos a reclamar con la liquidación del contrato al agente urbanizador dijo en dos ocasiones que el caso de hacer ese informe podría ser desfavorable para las arcas municipales y que en caso de que se hubiese desarrollado ese suelo incluso hubiese costado dinero porque el mantenimiento de toda la obra pública que se hubiese ejecutado hubiese sido negativo para las arcas municipales por lo tanto creo que han sido los técnicos los que en todo momento han dejado claras las cosas de lo que había desde el primer momento desde el departamento de contratación se nos dijo que para la liquidación de un contrato lo que aquí se ha hecho los daños tenían que ser efectivos reales y evaluables y aquí los únicos daños evaluables han sido las dos obras que se han ejecutado y que son las que se le pueden cobrar al agente urbanizador no ha habido más daños daños subjetivos un tribunal también se nos dijo que no podían defenderse judicialmente porque son subjetivos y que el tribunal lo echaría abajo y lo desestimaría porque son daños efectivos reales y evaluables y que no existen se lo he dicho la primera que me llevé un gran chasco y perdonen por la expresión fui yo cuando vi los informes técnicos se me cayó de mal los pies porque efectivamente nosotros entendíamos que el señor Ortiz debería haber pagado por daños y perjuicios le puedo asegurar que si el equipo de gobierno quisiera que el señor Ortiz siguiese nunca hubiésemos planteado la gestión directa y desde el primer momento el señor Pérez me está diciendo Lourdes estudia la gestión directa el señor Ortiz aquí no tiene nada que hacer y así se lo hemos dicho nosotros en la junta de portavoces efectivamente por eso hemos votado a favor de la enmienda del señor Vigorra y del señor García porque desde el equipo de gobierno tenemos muy claro que queremos la gestión directa antes de que el señor Ortiz pueda volver a ser el adjudicatario del PAI Armanello pero tenemos unos informes técnicos nos gusten o no y sí nos tenemos que defender y nos tenemos que basar en los informes técnicos porque son los técnicos los que tienen el conocimiento la preparación y han ganado unas oposiciones nos guste o no nos guste y habrá informes que lo ratifiquemos y que votemos a favor de los informes técnicos porque es lo que nos pide el cuerpo y hay informes como estos que por desgracia no estamos de acuerdo desde el punto de vista político como ya les he dicho también en la junta de gobierno pero para que esto pueda salir adelante y para que esto esperemos no termine en el contencioso y si termina podamos defender jurídicamente y judicialmente para que el ayuntamiento no le toque pagar más es lo que tenemos nos guste o no y ya se lo he dicho y se lo reitero a todos la primera sorprendida con los informes y sorprendida ingratamente fui yo por lo tanto doy las gracias a todos los que van a votar a favor a los que se van a abstener o van a votar en contra si así lo hacen algunos solo les pido que sean consecuentes responsables y coherentes con lo que queremos en ese suelo con lo que nos han dicho los técnicos tanto por escrito como en las intervenciones verbales que han tenido en las juntas de portavoces y que de nuevo reiterar que esto sea el punto y final de un proceso muy largo muy judicializado muy politizado y que por fin se puedan archivar todos estos expedientes administrativos muchas gracias señor Martínez bueno esta cuestión como ya hemos venido comentando ha sido una cuestión evidentemente espinosa pero igual lo que la señora Casillas no sabe es que sí que han habido reuniones con los técnicos con los portavoces de su grupo concretamente hubo una después de uno de los escritos cruzados y el dictamen del consejo jurídico consultivo se lo digo porque en el poco tiempo que estuve de concejal de urbanismo recuerdo nítidamente una en la cual se entregó a los grupos en ese caso de la oposición porque había dos grupos en la oposición una documental de Enrique Ortiz mediante la cual venía a renunciar de nueve millones de euros de posible indemnización a los 1,7 que ha reclamado en estos momentos por tanto siento decirle que no es verdad lo que usted dice al menos en lo que a mí respecta yo le voy a decir una cuestión aquí el único condenado aparte del ayuntamiento de Benidorm porque la gestión del año 2002 fue un absoluto desastre ha sido el pueblo de Benidorm el pueblo de Benidorm todos y cada uno de nosotros y nuestros vecinos y vecinas porque yo creo que todos tenemos hasta miedo de pasar con el coche coincido con lo que se ha comentado aquí por esa zona tiene uno miedo de ir en el coche y ya no les digo de caminar yo sinceramente no me atrevería a pasar por ahí caminando por tanto daños y perjuicios jurídicos quizá no pero morales y éticos los ha habido les he pedido que que pidan perdón porque es sano es sano pedir perdón ¿saben lo que me hubiese dicho el alcalde si hubiese estado en la oposición hoy en este pleno y no me hace falta bola de cristal porque ya he visto la oposición que ustedes habían hecho un viernes de fiestas de tapadillo hacen ustedes un pleno para perdonar a Ortiz 17 millones de euros eso hubiese sido la argumentación del señor alcalde si hoy hubiese sido portavoz de la oposición esa y no otra esa y no otra y además le voy a le voy a decir una cuestión que yo creo que también es interesante lo de los informes técnicos está muy bien está muy bien hasta cierto punto porque los informes técnicos del año 2002 también eran fantásticos y adjudicaban a Ortiz la gestión pero el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana resulta que ha dicho que esos informes técnicos del año 2002 estaban mal los informes técnicos y las decisiones políticas sobre la base de esos informes técnicos por tanto está muy bien autoprotegerse con los informes técnicos cuando uno está en el gobierno cuando uno está en la oposición utilizarlos para otras finalidades pero aquí lo que está claro es que aquí ha habido errores errores políticos fundamentalmente pero también errores técnicos que el PAI y el programa que estamos anulando en estos momentos estaba con todos los informes favorables con todos los informes favorables y está anulado judicialmente por tanto que un técnico por mucha oposición que haya pasado y que tenga un determinado puesto en la administración no quiere decir que sea infalible todos nos podemos equivocar el mejor técnico del mundo se puede equivocar en este tema se han equivocado se equivocaron y mucho y los perjuicios al final directos e indirectos lo hemos sufrido todos los vecinos y vecinas de venidos muchas gracias señor Gasset gracias el chasco no lo hemos llevado todo señora Casellez pero el chasco no lo llevamos más cuando usted en vez de decir señores esto ha sido una chapuza fue un horror del partido popular el convenio está mal hecho el contrato está mal hecho y a raíz de esto tenemos lo que tenemos no tenemos posibilidad de pedir indemnización venidor se queda absolutamente sin ningún beneficio económico por haber tenido esto 13 años totalmente bloqueado y ya está eso la gente lo entendería es decir el entonar él me aculpa que yo he pedido en muchas ocasiones en este pleno y no lo he oído hasta ahora y le voy a decir una cosa usted define lo indefendible porque al final y un poco siguiendo la tesis que nosotros hemos seguido y la del señor Martínez los técnicos son personas y las personas se equivocan de hecho tenemos muchísimos ejemplos donde se han equivocado y le voy a decir más cosas y es que la gente quiere políticos que piensen y defiendan sus intereses no que sean una extensión más de los funcionarios de la casa ustedes funcionan como funcionarios meramente el técnico dice esto y nosotros lo trasladamos yo quiero aquí gente que piense y defienda que lea un informe y que de alguna manera pueda decir si está de acuerdo o no todavía no he oído absolutamente a ningún político de esta casa no estoy de acuerdo con este informe vamos a pedir una segunda opinión y esto está pasando nos tragamos un informe de movilidad donde dicen que 2.500 vehículos no van a intercedir en el tráfico en una carretera nacional y nos lo tragamos y el político dice que adelante y no es capaz de decir oiga esto está mal y nos tragamos los informes donde dicen que esto es subjetivo y no hay una cantidad y nos lo tragamos todo y ustedes que están en el equipo de gobierno se lo tragan todo y nos lo hacen tragar a todos nosotros heredamos marrones sí marrones que tenemos que solucionar llevamos 5 meses votando los marrones que los anteriores equipos de gobierno nos han llevado y nos han traído aquí y es que encima encima parece que lo están haciendo fenomenal pues no estos errores vienen de ustedes y de los anteriores equipos de gobierno y estamos hartos hartos de sacarles las castañas del fuego porque esto no se puede permitir lo único que hacemos es engañar a la ciudadanía de Benidorm diciendo hemos llegado aquí hemos solucionado menos mal que hemos venido nosotros pues faltaba más si el problema lo habéis saído vosotros entonces entonándome a culpa quizá la gente pueda llegar a entender muchas cosas ¿de acuerdo? y no enredemos a la gente no no la enredemos ¿de acuerdo? la gente no lo va a entender a la gente no podemos mentirle y no podemos decirle que esto no ha supuesto ningún tipo de perjuicio a la ciudad de Benidorm y vuelvo a decir he hecho de menos que se atiendan nuestras peticiones de pedir informes externos de muchos temas que consideramos que no se están de alguna manera certificando e informando de la mejor forma por parte de los técnicos del Ayuntamiento de Benidorm simplemente eso señor Abor sí muchas gracias señor alcalde señora Casillas la hemeroteca ahí está las publicaciones de los medios de comunicación y que recogen en gran medida sus declaraciones pero no solamente eso las actas de los plenos que transcriben literalmente lo que se dice en un pleno sí y efectivamente dice usted que no se le informó que no tenían información en su día pues yo le informo y le digo lo que en su día se le dijo y se le dijo negro sobre blanco se le dijo en un informe del secretario municipal el mismo señor que está sentado hoy al lado del alcalde el señor Capdepon y se le dijo previo al pleno del 29 de julio de 2013 y le leo textualmente señora Casillas por si no recuerda aquello lo que hay que eliminar es el pai del pai son las cargas declaradas ilegales por la sentencia esto es el exceso de cesión de aprovechamiento con cargo a los propietarios afectados en ningún caso señora Casillas no pone su nombre en ningún caso dice el acta se está proponiendo que se elimine los compromisos del urbanizador ante el ayuntamiento otras interpretaciones están basadas en otro tipo de interés ese ese era su interés el que días antes y ya teniendo del pleno y ya teniendo ustedes este informe decían la oposición dice que Bermidor pierde 18 millones con el nuevo armarello el equipo de gobierno el equipo de gobierno le regala al señor Ortiz 18 millones señor Pérez lo recuerda verdad lo recuerda ustedes que ahora aquí están el acta del pleno el informe del secretario y la prensa aquí están señor Pérez antes se coge a un mentiroso que a un cojo cuántas veces lo he repetido en este salón de plenos el tiempo coloca cada uno en su sitio señor Pérez tienen que acabar reconociendo que efectivamente mentían descaradamente a la opinión pública y decían lo que nada tenía que ver con la realidad les hemos hecho el trabajo han llegado el momento de tomar las decisiones ha sido un proceso muy largo muy arduo muy difícil muchos incidentes muchos autos mucha sentencia que se lo digan al secretario que ha tenido que lidiar con muchas de ellas sí para llegar donde estamos y cuando ya está todo preparado para poner la puntilla llegan a ustedes y hacen la liquidación 3.000 euros 107.000 euros no hay informes hay que decir que todo lo ha hecho bien que ha cumplido todos los plazos que ha demolido y derribado las viviendas con el director de la obra el señor González Zárate al frente de la misma claro que sí hay que decirlo todo ello hijo predilecto de la ciudad les ha faltado decir una vez más se lo digo señor Pérez una vez más y cojo el guante del señor Martínez un viernes de fiesta de tapadillo ¿verdad? señor Navarro qué recuerdos qué recuerdos un viernes de fiesta de tapadillo en Valencia un día el señor Pérez el señor Navarro ese día 11 de noviembre no se me olvidará la fecha de tantas veces que insistió usted de tapadillo mandó para pedir una revisión catastral al ministerio de Hacienda algo que nunca se hizo sí bajamos el IBI tres años que también ha negado permanentemente el señor Pérez pues hoy un viernes de fiesta aquí nos encontramos liquidando un contrato raquítico en cuanto a lo que pedimos y nos quedamos contentos ¿verdad señor Pérez? qué orgullosos estamos pues sí queremos anular como así lo hemos hecho desde un principio el PAI el plan parcial y resolver la condición de agente urbanizador como lo pusimos en marcha pero no que se vaya como se va este señor que alguna obligación alguna responsabilidad tendrá con esta ciudad alguna señor Pérez y nos encontramos que sí sin informes o los que hay pues bueno pues dicen lo que dicen pero claro aquí hay que aplaudir todo lo que se dice pues no pues no porque nos jugamos el interés de la ciudad y nos jugamos la imagen de la ciudad y el prestigio de nuestra ciudad señor Pérez y hay que ser responsables con las decisiones que se tomen sí y yo votaré que sí a prácticamente todos los puntos salvo el de la liquidación me niego y más sabiendo como sabe usted y como ya nos ha adelantado los técnicos que se va a recurrir y señor Vigorra lamentablemente no podemos apoyarle esa enmienda de daños y perjuicios no porque sería reconocer que lo hacemos mal no rematadamente mal que los informes de los técnicos en los cuales no se exige indemnización de ningún tipo de daños ni de perjuicios pues sería reconocer que lo hemos hecho mal que nos la pedimos que lo hemos hecho mal los técnicos municipales el gobierno que lo ha consentido y que lo ha tolerado efectivamente por tanto le estamos dando un argumento más un arma más muy poderosa para acudir a los tribunales por eso no se la podemos admitir pero no porque hubo su buena intención de las enmiendas que hemos hablado y ha superado el tiempo y gorra y ha habido un debate de enmiendas pues eso si usted es la más demócrata del mundo haga lo que diera pues eso divendres de festa de tapadillo no porque estamos en un pleno con luz y te aquí grafos pero si evidenciando la incapacidad manifiesta de este gobierno que lo que hace es reclamar una raquítica indemnización en este caso a sabiendas que se va a recurrir que se va a seguir paralizando quiero equivocarme por el bien de esta ciudad a diferencia de lo que ustedes han hecho durante tantos años y a diferencia de todo ello pues nuestra posición desde la responsabilidad votaremos que sí a todo lo que hemos dicho que sí hasta la fecha con todo el trabajo que hemos hecho y con toda su pésima para la imagen de la ciudad y para el bien de la ciudad y para la información a los vecinos oposición que usted ha hecho por responsabilidad diremos que sí a todo ello pero diremos que no a la liquidación gracias gracias señor amor señor Vigorra tenemos la palabra gracias señor alcalde ahora yo torne a repetir el que diu al final el informe técnico que diu que es muy complejo estimar una xifra concreta del mateix referida a los daños y perjudicios sin centrar en consideraciones tremendamente subjetivas complejo no quiere decir imposible pero una parte pero una otra parte así se ha dit que si estén y se han equivocado que si ninguno ha dit al estén que no estén de acuerdo o que si aprobar el que nosotros se han solicitado es dir que les cosas se han feito mal a menos pues la nuestra solicitud y también recuerda nuestras menas era solicitar al departamento de contratación en base al artículo del texto refundido de la ley de administraciones públicas la determinación de los daños y perjuicios que debe indemnizar al agente urbanizador al ayuntamiento y en su caso incluir esas cantidades en la liquidación con cargo al mismo yo no estoy casi per dir que un técnico ha feito mal a menos ni estoy casi per dir que no estoy de acuerdo en un técnico estoy casi per hacer política y la política se fa en esmenes y es voten a favor en contra o abstención y así torne a dir que el sun es que han votado a favor de esta esmena en ninguno salte sobre este tema porque yo creo que danos medioambientales es posible que se hagin produído danos a la imatge de la ciudad es posible que se hagin produído actuaciones policiales es posible que se puedan valorar y las tasas sobre las viviendas que se pensaban proyectar también es posible que se podrían valorar y como yo tengo ese dubte lo único que demandaba lo único ya que desde que se va reclamar la condición de agente urbanizador en juliol hasta ahora han pasado suficientes meses para que no haya informes en que esto se valora y lo hemos reclamado en junta de portadores y en comisiones y no se han hecho lo único que podemos hacer ahora es presentar una esmena en una propuesta para que se soliciten no s'ha aprovat no s'ha aprovat pero lo hemos intentado lo hemos intentado políticamente que es lo que tocaba dicho todo esto torno a repetir que vista la propuesta tot i que como acabo de decir no nos agrada que no se haya inclós este punto votaremos a favor gracias señora Casellas para cerrar y muy brevemente aquí de la última intervención tengo una duda ya no sé si la señora Mor también es portavoz adjunta del grupo municipal socialista porque lo dudo una puntualización el pleno se está celebrando hoy viernes de fiestas porque si se acordó en la junta de portavoces del viernes de la semana pasada primer punto y fundamental o sea que aquí no ha sido ni con premeditación ni con alevasía ni con nocturnidad en la junta de portavoces que se celebró el viernes de la semana pasada se acordó convocar la comisión informativa de urbanismo para el martes y para hoy viernes convocar el pleno extraordinario trayendo este punto se lo digo para que no sé porque a lo mejor la única que me acuerdo soy yo o sea que por eso digo que aquí éramos todos conscientes y todos decidimos que el pleno se iba a celebrar hoy viernes de fiesta respecto a la adjudicación de este PAI en el 2000 pues vamos a ver creo que del grupo municipal popular tan solo estaba el señor amor pero en el grupo municipal de liberales estaban los padres de las dos integrantes por lo cual a lo mejor son ellas las que me pueden a mí arrojar algo de luz respecto a este tema porque de verdad que yo me he encontrado con lo que me he encontrado y creo que aquí de los 25 presentes tan solo el señor amor formaba parte de esa corporación municipal el señor Pérez perdón y no de esta corporación municipal había más conmigo había más conmigo en la corporación en el 2000 sí en el 2000 sí pero bueno usted no señora Escudas señor Navarro creo que no señor Navarro desde el 2003 bueno sí antes y después hice un kitkat ahí es verdad 91, 95 y 2003 es verdad en Boluja en Boluja no se votó nada al manejo tiene usted razón y para finalizar o sea aquí estamos metiéndonos y si no metiéndonos con los técnicos pues mire sí señor Gasset hablo con los técnicos y los técnicos le pueden decir que muchas veces me peleo con ellos porque no estoy de acuerdo con sus informes puede ser una deformación profesional que tengo que lo veo también desde el punto de vista técnico por lo cual le puedo asegurar que cuando voy a votar a favor de esta propuesta que se basa en los informes técnicos es porque creo que los informes técnicos dicen lo que por desgracia dicen y como ya le digo no me hace ninguna gracia por lo tanto no voy a intervenir más creo que todo lo que se ha dicho se ha vuelto a reiterar ustedes por varios grupos respecto a que no hemos pedido más informes que los informes que hay no son los que queríamos que se podían haber ampliado por los técnicos municipales también se ha reiterado que si hubiesen hecho otro sería en el mismo sentido y ya para finalizar como ya he dicho esta propuesta solo tiene un fin y es el interés general y la defensa de toda la ciudad de Benidorm solicito el voto favorable que recapaciten los que me han dicho que van a votar en contra o se van a abstener respecto a la liquidación y que esto sea el punto y final y que podamos decir que las fiestas mayores patronales de 2015 se inician sin Ortiz en Armanello muchas gracias Pide la palabra el señor Gasset entiendo que por alusiones aunque no entiendo que haya habido alusiones pero tiene un minuto No, es una duda una duda y la dejamos en el aire si no me la quieren contestar en cinco meses no he visto que usted aun estando en contra de alguno de los informes haya pedido uno paralelo es incongruente si usted dice que no está de acuerdo con alguno de los informes que han hecho los técnicos a fecha de hoy no me consta que usted haya pedido un informe externo para de alguna manera pedir una segunda opinión sobre esos informes me gustaría a mí saber me gustaría saber si realmente no está de acuerdo que han pasado con esos informes técnicos Señora Caseller A ver con estos informes técnicos no he estado en contra me refiero a informes en general con las concejalías que llevo de aquí de estos informes emitidos por los técnicos lo he entendido lo he entendido perfectamente pero que de los otros informes tampoco ha pedido usted una segunda opinión lo hemos entendido todos es decir durante cinco meses le habrán presentado muchísimos informes esto no son alusiones pero usted sabe además que con el marco lógico de la austeridad el gobierno sí está pidiendo informes externos en más de alguna cuestión y precisamente luego recibe el hachazo de algunos porque no hace falta evidentemente yo si me permiten entiendo sobradísimamente debatido el asunto me van a permitir simplemente dos cuestiones aunque sea repetido en seis o en siete ocasiones no tengo la menor intención de nombrar hijo predilecto de esta ciudad a nadie si acaso a alguien se le ocurrirá a lo mejor una rotonda con una O pero no es mi caso y lo votaré en contra evidentemente y algo que sí que creo que hay que clarificar en este sentido más allá de las alusiones etcétera el proceso de armarello como el de tantos otros ha sido tan extenso en el tiempo tan vertiginoso en ocasiones tan enredado que ahora nos permite a todos desde posiciones legítimas a la hora de opinar hacer un pool y meterlo todo en el mismo saco pero sinceramente creo que hemos avanzado miren se ha citado aquí yo siempre reconozco mis errores tanto personales como políticos en la responsabilidad que me compete nunca he votado nada en contra de lo que digan los informes técnicos porque se bien porque esto aquí se viene ya aprendido que quien vota en contra de un informe técnico si prospera su voto en contra es el responsable judicial jurídico penal o lo que sea en caso de que haya un contencioso si el informe del técnico está mal y es lo que falla si tú votas a favor del informe técnico es el técnico el que la para eso hay que saberlo en la política siempre siempre ocurre siempre ocurre lo verán lo verán en todos y cada uno de los casos por lo tanto yo me siento responsable de todo lo que en mi trayectoria política como concejal de gobierno como concejal de posición como alcalde estoy asumiendo pero hay cosas que creo que en plenos como el de hoy si me permite yo sé que ustedes me quieren todos hablan de mí cuando opinan cada intervención se refieren a mí permítanme dos minutos para acabar dos minutos para acabar porque lo que voy a decir es importante señor Martínez o señor Amor hemos evolucionado con el acuerdo de hoy hemos evolucionado con el acuerdo de hoy usted con menos responsabilidad debo decirlo cuando la señora Amor ha citado que ahí está la hemeroteca para hablar de julio del 2013 por cierto ya ha llovido bastante y ya llevábamos un año con la última sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia respecto de este tema se ha mencionado por usted que la oposición bueno que yo de hecho ha dicho que yo la acusé a usted de perdonar 18 millones a Ortiz lo que denunció mi grupo porque no fui yo no salgo en la hemeroteca lo asumo completamente lo que denunció la otra parte de la oposición que no era un grupo señor Martínez era el concejal no adscrito lo debe asumir él pero permítanme que les recuerde que es que en aquel momento lo que estaba en debate no es lo que traemos hoy aquí sino algo absolutamente distinto lo que estaba en discusión en ese momento era que el gobierno local desde luego con un partido socialista que no ostentaba la cartera de urbanismo lo que había hecho era pedirle al promotor un nuevo programa de actuación para que el señor de la O siguiera trabajando en Benidorm en el mismo PAI sin ningún daño sin ningún perjuicio y sin ninguna indemnización le ruego que la misma hemeroteca complete usted la lectura es de fecha 29 de julio de 2013 y aunque hoy como hace con todo lo que era su pasado personal y político a lo que yo no renuncio y usted renuncia permanentemente para mi vergüenza aguánteme señor amor a lo que usted renuncia insultantemente permanentemente para mi vergüenza y más de personas que están muy próximas a usted ahora lo que usted ahora estaba intentando esconder es que igual renuncia a conocer al señor Vicente Juan y borra como hace con tantas cosas que no le interesan cuando dijo si, si no se preocupe que lo tengo aquí que se había pedido un nuevo programa al señor Ortiz que iba a continuar siendo el urbanizador y que los 17 millones de euros no aparecían porque era lo que decía el tribunal y eso lo dice Vicente Juan y borra en aquel momento y es el momento en el que la oposición de entonces le reclama a usted que lleva urbanismo a ustedes que llevan urbanismo que eso es una aberración y tiene razón el señor Martínez porque después cuando cogió la cartera de urbanismo es verdad que el mismo señor al que usted con la cartera de urbanismo le iba a permitir abandonar el programa anterior sustituir los 17 millones de euros y recibir un programa nuevo para que siguiera siendo el urbanizador sin tener ninguna responsabilidad presentó una liquidación por 9 millones de euros que fruto a un buen trabajo quedó en nada o en un millón 700 mil pero no quiera usted atribuirse ningún protagonismo más allá del de renunciar a su pasado y hacerlo para los que formamos parte de su pasado de forma vergonzosa lea bien la hemeroteca no va a tener la palabra señor amor y lea bien la hemeroteca y lea bien la hemeroteca y a todos los miembros de la corporación que han venido conmigo a las juntas de portavoces en las que los técnicos municipales les han dicho que es subjetivo el señalar como daños y perjuicios de responsabilidad del urbanizador la seguridad la imagen el daño etcétera les recomiendo que nos pongamos a trabajar ya porque cuando uno tiene daño miedo o responsabilidad o inseguridad cuando va por cualquier calle de venidor urbanizada o no la culpa no es de los que viven en la calle es de los políticos que no sabemos atajarlo por lo tanto aquí a ser responsables todos porque lo que Armanello ha representado para la imagen de la ciudad con la inseguridad con el daño con la salud con la imagen etcétera ha sido porque ha habido políticos entre los clorales me incluyo que no hemos sabido atajar eso pero que no hay la cuenta de ningún urbanizador de ningún tribunal y de nadie más que de los que tenemos la obligación de la responsabilidad en las calles de nuestra ciudad y aquí cuando uno habla de si se vende no sé qué se venda lo que se venda hay que mirarlo donde se venda no en un sitio sí y en otro no porque a veces en las puertas de las casas de nuestro pueblo también hay venta de droga al menudeo y nadie ataca ni al propietario ni al conserje ni al inquilino la responsabilidad de la seguridad en las calles de venidor es del gobierno que hay en cada momento y en este momento el gobierno que hay lo presido yo así que el debate que toca es el que está en el papel y en ese papel es lo que vamos a votar para todo lo demás la hemeroteca las televisiones las ruedas de prensa y lo que ustedes quieran y claro que pido disculpas pido disculpas siempre por todo lo que con mi responsabilidad haya tenido un mal resultado para la ciudad pero en este caso desde luego no soy el presidente de ningún tribunal de justicia no soy ningún tercero de los que lo denunció no he tenido nada que ver más que ahora que es cuando soy el presidente de este pleno y de esta corporación sometemos a votación la propuesta señor alcalde señor alcalde señor alcalde no tiene usted la palabra señor alcalde sometemos a votación y por cierto si tiene usted tantas ganas de hacer fiesta sabe que luego hay comisiones informativas y comisión especial de la subzona C a propuesta de usted misma como un dictador señor alcalde pido la palabra porque no admito no tiene ninguna alusión hecha señor alcalde queda usted claro quién es este alcalde esa generosidad cumplimiento del reglamento así ha quedado usted un divendres de fiestas que mai olvidaremos señora amor tiene usted la palabra para que no lo olvidemos rectificar este sabio gracias señor alcalde simplemente con su tono con sus formas ha demostrado que le solivianta esta cuestión yo no renuncio absolutamente a nada de mi pasado con errores y con aciertos a nada de mi pasado con errores y con aciertos a lo que sí renuncié y me siento muy orgullosa de ello es de compartir una lista con usted de compartir un partido como usted con usted y de compartir nada políticamente con usted en esta casa en esta corporación y con el apoyo de los votos de los ciudadanos punto y final y me ratifico en todo lo que he hecho con respecto a Armanello para llegar a sacar fuera de Armanello y de esta ciudad al señor Ortiz el resto no la hemeroteca la hemeroteca las actas y todas las acciones para llegar donde estamos usted ha quedado con esos 3.000 y 107.000 ahí cada uno demuestra cuál es su gestión gracias señor Amor lo único que va a hacer usted si me permite para echar de esta ciudad y de Armanello a Ortiz es votar una enmienda del señor Vigorra dentro del punto noveno que por cierto viene a confirmar lo que ha expresado esta presidencia en todas y cada una de las juntas de portavoces cerrar la puerta con la gestión directa a que este señor pueda hacerlo no disimule más la hemeroteca está ahí votos sometemos a votación por separado si la señora Amor quiere intervenir más sometemos a votación por separado los puntos votos a favor del punto primero 25 votos a favor votos a favor del punto segundo 25 votos a favor votos a favor del punto tercero en el que se ha introducido una enmienda cinco votos a favor cinco votos a favor del punto cuarto que tiene una enmienda transaccional introducida y aprobada votos en contra abstenciones abstenciones votos votos a favor del punto quinto que queda como estaba en la propuesta inicial porque caía la enmienda 25 votos a favor votos a favor del punto sexto 25 votos a favor votos a favor votos a favor del punto séptimo 25 votos a favor votos a favor del punto octavo 25 votos a favor 25 votos a favor y ahora incorporamos y votamos como punto noveno instar al gobierno local al estudio de la gestión directa del futuro programa urbanístico que se desarrolla que se desarrolla en el PAI 1 barra 1 al manello ahora sí vamos a ver quién quiere esto de una forma o de otra votos a favor del punto noveno 25 votos a favor en el punto cuarto el resultado de la votación ha sido 13 votos a favor 2 votos en contra y 10 excepciones pasamos al punto 2 señor secretari sí señor alcalde proposta de aprobación del comte general y la memoria de costos y rendiment del serveis amb dos correspondents al de ejercicio 2014 intervención señora Casellas simplemente solicitar el voto favorable de la aprobación de la cuenta general en la memoria de costos y rendimiento de los servicios del ejercicio 2014 lo tengo que traer yo como concejal de hacienda pero estamos hablando del presupuesto del año 2014 en el que nosotros no gobernábamos hay también una auditoría emitida por Faura Casas hay unas preguntas que presentaron en el pleno perdón en la comisión especial de cuentas el grupo municipal ciudadanos por venidor que se está emitiendo la respuesta por parte de los técnicos municipales por eso no nos podemos hacer entrega ahora mismo de la misma y simplemente eso a la vista de los informes y de la auditoría y de la propia cuenta solicitar el voto favorable de todos los miembros de la corporación intervenciones con respecto a este punto para posicionar el voto del grupo municipal socialista a favor intervenciones alguna más pues atendiendo esta presidencia que hoy viernes día 6 de noviembre es un día excelente para hacer un pleno aprobar los asuntos que la ciudad requiera como por ejemplo la cuenta general porque es un día laboral plenamente laboral votos a favor votos a favor del punto 2 abstenciones votos en contra votos en contra votos en contra 18 votos a favor cuatro abstenciones y tres en contra bien pues recordándoles a todos los miembros de la corporación que a continuación tenemos sesiones de las comisiones informativas yo creo que es justo señalar que ahí el salón de plens va a vivir una jornada muy intensa muy especial y entrañable hoy celebramos la primera sesión plenaria con los tapisos de Pere María exporados a los padres de este salón y por tanto hoy cal manifestar creo que en nombre de toda la corporación y de todo el pueblo de la corporación a todos los que han acudit a todo el pueblo de Benidorm unes muy buenas festes majors patronales que creo que faig felicitación y de seis que creo que facen en nombre de los 25 miembros de esta corporación muy buen día a todos se levanta la sesión de los 25 de la corporación que lo haces de laormar y del pocos de la corporación que lo haces en el mundo y de sus